What's going on? Bienvenidos a otro vlog, bienvenidos al día del estreno de la nueva máquina mi nueva Trek Emonda pero antes de estrenarla bueno que ayer le había grabado algo y se me olvidó ponerlo en el vídeo cuando me lo entregaron, quiero agradecerles a ustedes porque todas estas cosas que están pasando ha sido gracias a sus views, gracias a su apoyo, gracias a su feedback, así que ustedes son parte de todos estos triunfos que estamos teniendo en el canal, gracias por apoyarnos, gracias por ver los vídeos, gracias por siempre estar con nosotros y obviamente el trabajo duro que hemos hecho, mucha gente piensa que esto de grabar vlogs es como que ve un paseíto y lo hace cualquiera pero la realidad es que es mucho trabajo así que gracias por el apoyo. Anyway, antes de podernos ir a correr hay que hacerle par de cosas, tengo ya aquí los pedales hacia Royal Bicycles, tengo botellas nuevas, hay que ponerle botellas nuevas y entonces hay que guardar el power meter, o sea calibrarlo, hacerle par de cositas y nos vamos, vamos a meterle, es lo primero que hay que hacer, ponerle pedales y después le vamos a poner los clips a las zapatillas que están ahí, que están soberbias. Bueno es bien importante que usted le ponga grasita y yo me trago un poquito de esta grasa ahí de hoy for you, no tiene que ser mucha, es cuestión, ya ahí se me fue la mano, es cuestión de que cuando usted los vaya a sacar no estén soldados, como le pasa siempre a mucha gente y después hay que estar, ve ya con esa grasita que usted le ha metido ahí miren, ya con eso tiene, es para que no se pegue eso, y la argollita, donde está la argollita, esto no hay que apretarlo mucho porque los pedales se aprietan al pedalear solo, pero siempre es bueno darle un torquecito, ahí está, ya está. Ya se está. Esto lo cogemos para que Cari no se moleste, de que siempre estamos dejando cajas y porquerías, y le echamos al sofacón de una. Bueno, reciclaje. ¡Gracias! 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 llave galen, probablemente nos tengamos que parar una o dos veces en el camino, a mover el asiento para atrás y para antes, si acaso subirlo y bajarlo un poquito we are ready, vamos para la calle tengo la voz, pero mira lo bien que queda con la monturita esa integrada de Von Traeger, mira que cool que clean queda ese guía ahí enamorado un saludo I don't care about what happened I only care about your soft skin This mess is sleeping in my head There's a new part of me The part I want you to see You haven't seen the best of me, I know You can try to fool yourself Like you love somebody else But you and him will never feel the way we go Ooh, 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 ooh I wanna take you out Ooh, 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 ooh Show you what I'm all about Ooh, 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 ooh Make up for what we lost Tonight is the night that we're gonna fall in love I don't care about you and him I don't care about what happened I only care about your soft skin Cause we're still sleeping in my head I don't care about you and him I don't care about what happened I only care about your soft skin Cause we're still sleeping in my head Sleeping in my head Aquí está la máquina papá Ya lo pasará para acá Está linda Ah pues fíjate Chequeate los updates Hay con Power Meeter Y que Power Meeter tiene Y se le pueden cambiar los platos Si pero Si este es el Power Meeter No, a esta se le pueden cambiar Mira el No lo había visto Eso no lo va a mí Hay tecnología Cuando tú la echas Fíjate que fue lo que pasó Si tuviste una pérdida en las comunicaciones Hace como 4 o 5 minutos No Bueno voy a que traer obligado La de Monda Para que recibiera la bendición De Mameyotech And High Technology Ah Richard Si Eso es así Mameyotech Y L High Technology Y L High Technology Aquí está la máquina ¿Para qué te parece? Está robusta Rápida con cojones ¿Viste? Vuela Eso se llama New Bike Momentum Si, si por eso Exacto No hay una bicicleta mala Las primeras dos semanas No Pero la verdad es que La siento rápida Rápida Obviamente estuve mucho tiempo Corriendo en la Mountain Bike Cuando me lo monté a esto Pues Rapidísima Los aros esos Ruedan brutal Ya mismo Le damos el Complete Review Aquí la traemos Para que Para que Está descombinada Las botellas No papo No 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 Mira Yo fui a comprar Esas botellas Hoy Porque No le iba a poner Las botellas Estas cochabrosas Estamos combinaditos Completos Gracias a Dios No se los dañaron ¿Le tiraste las limosas? Ah no No Las limosas Están Las de la Mountain Bike Yo pensaba que Como siempre Que uno se pone Cositas nuevas Cae el agua cero Pero no Tienes que comprar Scotch Bright Sin spray Ah esa es buena Scotch Triumph La verdad es que La bicicleta Se mueve muy bien Hablamos de ella ahora Sí Qué clase cura Tengo que decirles que Cuando me monté En la bicicleta Pues Después de haber estado Tanto tiempo Usando la Mountain Pues obviamente El cambio De una goma tan ancha Y de una bicicleta Tan estable A una goma tan finita Y de una bicicleta Tan responsiva Pues Esos primeros 5 kilómetros Iba cagado Aparte De que la manivela De la mountain bike Es más larga 175 milímetros Esta es 172.5 milímetros Y créame Que el cambio Fue del cielo a la tierra Se me hincharon Los muslos Bien brutal Sentía que iba bien Espineado Pero ya después De haber corrido Como 20 minutos Pues me acostumbré Y pues iba Más fluido Les voy a hablar Con toda sinceridad La bicicleta Está rapidísima Es una bicicleta Bien rápida Y la bicicleta La canon de la que yo tenía Antes Era una bicicleta Rápida y ágil Pero esta bicicleta Es mucho más responsiva Es rígida Es bastante rígida Obviamente No tan rígida Como una Madon Pero tú sientes Que es una bicicleta Trinquita Se mueve Responde bien brutal La verdad Como dije ahorita No hay bicicleta mala De esas primeras dos semanas Pero tú puedes Saber Te das cuenta Que es una bicicleta Bien cómoda Y que para subir Hoy subimos un poquito Pero para subidas largas Se ve que Que aprovechan la fuerza Por completo Los aros ruedan Pero salvaje En serio Esos aros ruedan Salvaje Bueno Ahí vamos a 53 kilómetros Por ahí Y yo no estaba haciendo Mi mayor esfuerzo O sea de verdad Además de que íbamos Con el viento a favor Pero Pero la bicicleta Se mueve brutal Bueno imagínate Si la bicicleta Es cómoda Que no le tuve que No le tuve que mover No le tuve que mover Nada Si tengo que mover La siente un poquito Hacia adelante La altura está perfecta El guía tengo que bajarle Por lo menos Dos spacers Este Pegarle un poquito Más al cuadro Para quedar un poco Más agresivo Y le voy a subir Los shifters Un poquito Para que me quede Un poquito más cerca Ya hasta No le voy a hacer Más nada Los frenos de disco De verdad Que si usted Está pensando Hacer el cambio De freno de cangrejo A disco Hágalo sin miedo Ninguno En las bajadas Te da una seguridad Una confianza Porque El frena Lo que tu le toques Los frenos de cangrejo Sobre todo Con aros de carbón Pues Básicamente Le frenas Con el poder mental Pero Esto tu lo tocas Y el frena Lo que es Me encantaron De verdad Esos frenos Y pues obviamente La transmisión inalámbrica Este Yo tenía ya Electrónico Con Shimano Que cambiaba Súper bien Y pues Al principio Como este Bajas en el lado derecho Subes en el lado izquierdo Y para subir el plato Son los dos a la vez Pues como que Al principio Era Espérate ¿Cuál era el que bajaba? Pero Es cuestión de tu Anyway Si tu lo puedes controlar También en la aplicación De 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 AXS Que Ahí tu puedes Controlarlo todo De hecho Papi chequeo que estuvieran Aquí está la aplicación Y Ahí tu Tu controlas Todo lo que tu quieras Donde tu quiera que cambie En todo El power meter Todo eso Estoy el chulado De la bicicleta Tengo que decirlo Y Lo que me duele Es que no la voy a poder usar Esta semana Pues ya estamos Para los panamericanos Y voy a estar Entrenando la mountain bike Estas próximas semanas Pero ya después Me voy a tirar El pago allá Vamos a subir El yunque Y lo vamos a grabar Todo eso Lo vamos a grabar Este Tenemos pensado ya Desde hace par de años Volver a Cerro Maravilla Así que Ya tengo camellas Ya puedo tirarme Esas corridas largas Y Y le vamos a meter Y todo eso Lo vamos a grabar Que más les tengo que decir El asiento Bien cómodo El asiento Aelus Es Súper cómodo La verdad que sí A todo el mundo Le ha encantado La bicicleta El feedback Ha estado brutal En las redes Gracias a ustedes Por todos los comentarios Y pronto nos vamos a tirar Percentre convenciones También A ponerle Un poquito de intensidad Pero ya después Que salgamos de De todos estos compromisos Anyway Gracias por ver el video Suscríbete a este canal Déjame tu comentario Cualquier pregunta La puedes poner aquí Esta semana Le metimos a los videos Apretamos con los videos Así que Recuerda suscribirte Bien importante Nos vemos en la próxima Chau Chau